Para daros un fuertísimo aplauso, porque sin ellos esto no hubiera sido posible. Muchísimas gracias. Y como no podría ser de otra manera, pues nos vamos a despedir contando un cuento encadenado improvisado. Así que, si queréis sentir suelo. ¿Qué ves tú? Venga, venga. Pues dale. Estamos ahí, preparados. Sí. Había una vez. Así miro. Una golondrina azul que... No lo está jodiendo, eh. Que se presentó para un casting para ser el logotipo de un partido político. No la quisieron coger porque habían hablado antes con las gaviotas, que parecían más representativas. Por eso la golondrina azul decidió hacer su camino rumbo al castillo azul. El castillo azul. Y ahí le esperaba su querido amor, el golondrino rojo. El golondrino rojo, aquella noche se decidió a contar una historia de terror. Estoy dispuesto a no hacer más recortes. Estoy dispuesto a no hacer más recortes. Y todos los sillones del castillo, que eran azules, y todas las piedras de castillo eran azules, las piedras de las gaviotas eran azules. Repentinamente, pues, cambiaron de color, se volvieron de un blanco bastante interesante, a ver, a ver, a ver, aquí las palabras, y decidieron echar del castillo, porque estaban un poco altos, del golotrino azul, del negro, del rojo, y de la golotrina azul. Y la golotrina comenzó su vuelo por un lugar, y la gaviota comenzó su vuelo por otro lugar, y los huenteros que estamos aquí hoy comenzaron su vuelo en esta noche mágica. Si en algún momento os habéis emocionado, si en algún momento hemos compartido, pues hemos cumplido nuestro propósito. Muchas gracias.